En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leamos algo más de la Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo número 119. Salmo 119, el versículo 9, dice así la Escritura. Amados hermanos, hermanas también, personas invitadas que están con nosotros, jóvenes. En la gracia y misericordia de Dios nos ha traído para estar en su santa presencia. En estas acciones de gracias, el cual promovido por la juventud de esta Asamblea de la Zona 12. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Ya que Él es el centro de nuestra reunión, Él es el que está con nosotros. Ya oímos un mensaje. Qué bueno, hermanos, esta vez se habla con la juventud. ¿Cuál es la razón? Ya veníamos escuchando el pensamiento, la idea nació en la juventud. Vamos a hacer acción de gracias. Qué bueno, pues los hermanos también, oímos los ancianos. Que apoyan este pensamiento en la juventud. Me llama la atención, me quedé viendo esta palabra. La Biblia hace una pregunta, nos comienza a preguntar y dice. ¿Con qué vas a limpiar tu camino, joven? Así. Joven. Hay un camino, hermanos, que Dios trazó a la juventud. La Escritura nos muestra acerca de Moisés, oiga. Cuando se le habló a Moisés, Moisés se le dijo. Vas a levantar a hombres sabios, temerosos. A ellos son los encargados, van a instruir, van a mostrar el camino y qué deben hacer, dice la Biblia. Hay un camino, hermanos, trazado para la juventud. Hay un camino que Dios trazó para la juventud. Fíjese, muchos han salido de ese camino, así dice la Biblia. Muchos se han apartado de ese camino. Porque hay diversidad de caminos, hay caminos equivocados. Aparentemente son buenos y llaman la atención. Pero ese camino tiene un final malo, dice la Escritura. Sí, así dice la palabra de Dios. Otros ya no quieren seguir en ese camino. Es verdad, hermanos, ya oíamos. Y algunas veces hemos estado con la juventud y hemos explicado. Un joven, hablemos así, un adolescente de 14, 15 años se convierte. Un joven de 16, 17 años se convierte. No es lo mismo aquel que acepta a Jesucristo teniendo sus 40, 50 años. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia en la juventud. ¿Sabe por qué, hermano? Pero mayormente los jóvenes cuando se les amanece, llega la edad de la adolescencia, entran a la juventud como que si les abre el mundo y se dan cuenta de las cosas. Tienen energía, hay fuerzas que gastar. No hay dónde los gastan. A los que se convirtieron de 40 años, desgastaron su juventud en el campo de fútbol, en las discotecas, grandes desvelos. Y ni modo, ahí quemaron todas sus fuerzas, sus energías. Pero un joven de 17 años no es lo mismo, hermano. Por eso vamos a mirar lo que dice la Escritura. ¿Qué se encuentra en el camino de la juventud? Oigan, jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos en ese camino? ¿Y qué debemos hacer? Porque así dice la Palabra de Dios. A Moisés se le explica, le estoy diciendo, muéstrales el camino que deben hacer. Cuando van a encontrar sus obstáculos, porque en ese camino, hermanos, hay obstáculos. Y no son pequeños obstáculos, grandes obstáculos. Como que se termina el camino para la juventud. Le estoy explicando. Si hablamos con las señoritas, oiga pues, se mira diversidad de caminos. Póngale que llega un joven, tal vez con un carro del año, comienza a enamorar a la señorita. ¿Qué hace la joven? Se queda viendo sus bienes. Ahí voy a vivir bien. Yo creo que ahí me va a ir bien. Viene el consejo de papá. No, mija, no te conviene ese joven. ¿Por qué no? Porque no si tiene riquezas. Porque no si tiene sus bienes. Es incrédulo. ¿Y qué tienes? Tomo, a mí me va a ir bien. Así dicen las señoritas. Si mucho va a tardar su felicidad un año. Te van a golpear, te van a presentar otra mujer. Te va a dejar. Ya con el primer niño te vas a desfigurar. El segundo niño te va a dejar. No tiene temor de Dios. No, no. Oiga, hay un camino. Esto es lo que me llama la atención. Hay un camino que Dios nos muestra, hermanos. Es verdad, hermanos. No es fácil. Algunas veces se recibe humillaciones. Usted venía oyendo ya desde el primer mensaje. Unas veces se recibe humillaciones. Porque hay hombres vividos, grandes, de experiencias. Se queda, ay Dios, que está hablando ese joven. Nada más lo dice. No sabe lo que está hablando. Y comienzan a humillar, a ignorar a la juventud. Oiga, pues. Le estoy explicando. Cuando a alguien se le amanece. Fíjese. Cuando a alguien se levantó un joven. También hay que ver eso. Se levantó un jovencito de 17 años a enseñar. Y comenzó a decir, hermanos. Así como dicen los hermanos. Los hijos lo amansan a uno. Y los nietos se le montan encima. 17 años. Yo creo que ni novia tenía. Ya está hablando de nietos. ¿Ya vio? Dice la palabra de Dios. Oiga, hermanos. Muéstrales el camino. Que van a encontrar el camino. Allá en la juventud. Dice la palabra de Dios. La otra vez creo que explicaba. Los jóvenes tienen sus problemas. También no es como los hombres grandes. Pero esta vez vamos a mirar qué encuentra un joven en su camino. Muchas veces en el primer obstáculo se queda la juventud. Se queda la juventud. Ya vio qué bonito. Se conviertan los muchachos. En las conferencias se convirtieron 20 jóvenes. 15 jóvenes. Se bautizaron 10 jóvenes. Qué bueno, hermano. Y se mira la actividad. Como hay energía, le estoy explicando. Y cargan las sillas y están en la cocina trabajando en el comedor. ¿Cómo se ve la juventud? Mucho tiempo aguantaron un año. Y esa juventud salud les dejó. Ya no está. Encontraron obstáculos en su camino. No encontraron qué hacer en ese camino. Se perdieron en ese camino. Ya no hallaron solución. Se equivocaron en el camino. Fueron a aparecer en el camino. Como dice la escritura. Acompañando a los muertos. Qué mal fue su decisión de ese joven. Y hayas tan tomado parte en el ministerio la palabra de Dios. Se oye bonito. Se levanta un joven. Tiene 20 años, 19 años. Qué fuerza para predicar. Tiene pulmones para predicar. Qué voz que tiene para predicar. Ah, si mucho aguantó 5 años. Le llamaron la atención. Y dejó su ministerio. Ah, mejor en el mundo. En el mundo no le critican a uno. En el mundo no le dicen nada. Se equivocó. Dejó el camino. Oiga, hermano. Dice la palabra de Dios. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Oiga, hermana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuándo va a encontrar sus obstáculos en el camino? Porque el camino de la juventud. Qué bueno hoy, hermano. Hemos visto, hermano. Se convierta un jovencito. Vienen los papás, los ancianos. Lo vienen a felicitar. Qué bueno. Hizo su mejor elección. Venga, vamos a orar con usted. Qué maravilla. Eso antes no era así, hermano. Y recuerdo. Cuando aceptamos a Jesucristo. Un poquito más de 40 años. Aceptamos a Jesucristo. Los hermanos se quedan. ¿Es para todo qué? ¿Es que se convirtió? El tiempo lo dirá. Dicen los hermanos. ¿Ya vio? ¿Dónde está? ¡Qué bueno! ¡Adelante, joven! ¡Ánimo! No, hermanos. A ver. Nada más jugando está con las cosas de Dios. Y qué humillación que uno siente. Uno se queda viendo a los hermanos. Ni siquiera la mano lo quieren dar uno. Díaz, hermano. Joven. Le dicen a uno. ¿Ya vio? Dice la palabra de Dios. Hay un camino trazado. Oiga, hermanos. Hay un camino que Dios nos trazó. Encontramos obstáculos porque si hay. ¿Qué debemos hacer? Comencemos a ver esos grandes obstáculos que encuentra un joven en su camino. Oigamos lo que dice la Escritura. Leamos la palabra de Dios. Deuteronomio. En el capítulo que tenemos. Es el capítulo 25. Dice así la Escritura. Deuteronomio en el capítulo 25. El versículo que vamos a leer es el verso 17. Dice así la Escritura. 25, 17 dice. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Este es uno de los obstáculos que encuentra un joven en el camino. Fíjese. Hay un gran problema con la juventud. Se aparece Amalek en el camino. Fíjese, hermano. ¿O no le ha aparecido usted? Claro que aparece, pues. Muchos hermanos han interpretado, nos han enseñado, nos han explicado, nos han instruido. Dice que este Amalek representa la carne. Fíjese. Este Amalek representa la carne. Así nos han explicado los hermanos. Y así es, hermano. Así se lee la palabra de Dios. Estaba escuchando la alabanza, el himno que cantamos. Pues el hermano citó el himno de la juventud. El enemigo, tus pasos vela. Dice el himno que cantamos. Hay un enemigo que está velando los pasos de la juventud. ¿Por qué? Porque sabe que en la juventud hay fuerza. Porque sabe que en la juventud hay ideas. Porque sabe que en la juventud hay virtudes. Oiga, hermano. Cuesta porque sí cuesta. Nos ha costado trabajar un poquito con los hermanos ya grandes de edad. No los menospreciamos nuestro respeto para los hermanos. Un hermano de 80 años. Un hermano de 75 años. Y no se acuerdan, pues los hermanos, cuando se implantó las bocinas estéreos por primera vez en una conferencia. Un hombre grande. Un hombre grande, hermano. Oh, se perdió la sana doctrina. Esos son los que usan las discotecas. Ya trajeron las discotecas a la sala. Dijo. Cuando aparecieron las bocinas estéreos. Oiga. ¿Qué problemas para limpiarle, quitar esa mente de esos hermanos? Fíjese. Cuesta, hermano. Ya le decía, ahí en la asamblea donde venimos hay un hermano. Ya está grande el hombre. Usted tiene como 85 años. Ahí está el hermano. Así dejó enseñado Don Mincho y así hay que hacer. Dice. Hermano, fíjese, pero tenemos nuevas ideas. La juventud quiere predicar en el parque. Nunca se ha hecho eso. Aquí está la sala y aquí predicamos. ¿Ya vio? Dice la palabra de Dios. Oiga, hermano. La Biblia dice que se aparece a Malek en el camino. Ah, qué duro, hermanos. Cuánta juventud. Ya le decía, pues. Los deseos de la carne. Oiga, hermano. De repente los jóvenes dicen que va a haber partido en el estadio. Nosotros nos vamos. Ese es a Malek. Oiga, hermano. Dice que van a dar una buena película en el cine. Que tanteen, hermano. De todos modos, los ancianos no nos miran. Ese es a Malek, hermano. Oiga. ¿Cuántas señoritas? Ya les estoy explicando. Cuando aparece a Malek en el camino. Hay malas juntas, hermanas. Ah, porque ustedes quieren. Están ahí. Puras monjas se visten ustedes. No hay que ser. Hay que actualizarse. Hay que disfrutar de la vida. Creen. Creen. Oiga, la juventud. Creen que disfrutar. Es estar en la calle altas horas de la noche. Creen que disfrutar la juventud. Es estar. Tal vez les estoy explicando. Dónde están los conciertos. Cómo dice la palabra de Dios. Y se apareció a Malek en el camino. ¿Sabe qué hizo a Malek? Ah, les estoy explicando. A Malek se quedó viendo. Este es un hombre, hermano. Es un hombre enemigo de Israel. Se quedó viendo. Entre el pueblo se hay. Hay aquellos débiles. Dice la Escritura. Hay débiles. ¿Quiénes son los creyentes débiles? Son aquellos que no perseveran. Son aquellos que ya no oran. Qué bonito es cuando un joven se convierte. Cuando un joven se convierte. Acepta a Jesucristo. Se bautiza. Hemos visto la juventud. Ya les estoy explicando. Hay fuerzas. Sus ojos. Tienen una gran visión. Para poder leer la Biblia. Hay jóvenes. Llevan sus Biblias. Para eso. Cuando muy se convierte. Muy se bautiza. Llevan sus Biblias al trabajo. En el tiempo de almuerzo. Tienen una hora para almorzar. Saca la Biblia. Empiezan a leer. Qué bonito se ve esa juventud. Se pierde. Se cansan los jóvenes. Cantan un coro. Cantan un himno los jóvenes. Cuando hay fuerzas. Cuando aparece a Malek. Oye, hermano. Estuvimos trabajando para una empresa. Y ahí nos sacó el Señor para la obra. Puros jóvenes, por supuesto. Nos quedábamos viendo cuando un muchacho recién convertido comenzaba a orar. Ya vio como ahí se juntan todos. Pone tu comida. Pone tu comida. Todos ponían sus comidas. Y estaban los grupos a comer. Y quienes no llevaban comida. Aprovechaban para comer un poquito cada uno de aquellos que llevaban. Eso sí, con la juventud, hermanos. A veces empezaba a orar. Le quitaban su comida. Oh, aquel se durmió. Miren. Le quitaban su comida. Ya cuando él abría sus ojos. Ya no tenía su comida. Comía aquí con nosotros. Y empezaba él ahí, pues. Terminaban de comer. Ah, aquí está tu comida. Mira. Aquí apareció. Decían. Aparecen, hermanos, cosas en el camino. Dice la palabra de Dios. Y le salió a Malek. Y le desbarató la retaguardia. Y comienza el enemigo a destruir aquella juventud. Dice la palabra de Dios. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Porque algunas veces va a aparecer a Malek en el camino. Y va a querer destruirlo, joven. Y va a querer terminar con su vida. Oiga, hermana. Por los deseos de los ojos. Ah, cuando los ojos. Le estoy explicando cuando se le amanece a la juventud. Y se queda viendo. Eso no dicen en la sala. Eso no hay allá con nosotros. Y qué cosas bonitas que se mira el mundo. Así lo pinta, hermano. Así lo pinta el mundo. Pero no es ese el camino trazado por Dios. Se llama a Malek. Se llama a Malek. Y cuando a Malek aparece. Estoy explicando. No tiene compasión. Destruye a la juventud. Y aquella señorita que cómo servía a los ministros cuando llegaban a visitar la asamblea. Ya no está, hermano. Se juega con un incrédulo. Hoy está sufriendo. ¿Ya vio? Esa es la razón por la cual Dios dice. Muéstrales el camino a la juventud. Le salió a Malek en el camino. Yo estaba viendo lo que dice. En el capítulo 3. El versículo 1 de Deuteronomio. La escritura dice que comenzó la guerra. Le sale el enemigo en el camino. Hay guerras. Que se levanta con la misma familia. Así cree el joven. Cuando papá le dice. No sales en la noche. Está malo. ¿Qué vas a hacer? Altas horas de la noche. ¿Sabe qué dice la juventud? Ese juega. Como usted no disfrutó su juventud. Déjenos disfrutar a nosotros. Hay guerras. Hay peleas. Oiga. ¿Cuántas señoritas se quejan? Dice. Mamá no da libertad. Ah, como ella no lo disfrutó su juventud. No quiere que yo la disfrute. No. Son guerras que el enemigo hace. Trata la manera de terminar. Con la vida de los jóvenes. Pero la Biblia dice. Oiga. Y le salió a Malek en el camino. Hay algo más que sale en el camino. Oiga lo que dice la escritura. Jueces. Vamos a leer la palabra. Hay cosas terribles en el camino de la juventud. Jueces. Dice la escritura. El capítulo que tenemos. Es el capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Jueces. El capítulo que vamos a leer. Es el capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Está viendo José. Jueces es. Capítulo que vamos a leer. Es capítulo 14. El versículo es el versículo 5. Dice así la escritura. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnath. Y cuando llegaron a las viñas de Timnath. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Oiga lo que le salió en el camino a este joven. Este es un joven, hermano. Y le salió un león en el camino. Fíjese. Qué terrible, hermano. Y le salió un león en el camino. Ah, eso es terrible. Cuando sale el león en el camino. Trata la manera de devorar. Estoy explicando, hermano. Amalek tenía una estrategia. Porque Amalek ponía cosas bonitas. Aparentemente cosas bien pintadas. Que atraen a los ojos. Que adornan a la vida. Aparentemente. Ese es Amalek. El león es diferente, hermano. No, el león es diferente. Si usted se da cuenta en la vida real. Ese león, hermanos. Cuando mira a su presa. No lo deja ir, hermanos. Estaba viendo. Una vez estábamos estudiando con los hermanos. Y estábamos explicando la vida de un león. Es el único animal que no muere. Porque cae en manos de sus presas. De su enemigo. No muere así. ¿Sabe cómo muere el león, hermano? El león muere por viejo. Por falta de comida. Por eso. Ya estando viejo el animal. Ya no puede comer. Pero nadie se anima a devorarlo. Por eso le dicen el rey de la selva. Fíjese. Porque él no lo van a devorar por otro animal. No. Nadie se anima a atacarlo. Pero muere. Por su edad avanzada. Y por falta de comida. Por eso muere ese animal. Fíjese. Dice que le salió en el camino a Sansón. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando sale león en el camino? No. Algunas veces ya oíamos, hermanos, salen, surgen los enemigos de la misma familia. Tiempo nos faltaría para mirarlo de David. Oigan, jóvenes, para mirarlo de David. David tenía como enemigo a sus padres. ¿Qué le parece? David, ¿sabe quiénes eran sus enemigos? Los mismos padres de David. Los mismos padres de David. ¿Por qué dice usted? Número uno. Solo le voy a explicar así. Rápidamente. Cuando Isaías escuchó, van a ungir uno de sus hijos para que sea rey. Llamó a todos sus hijos. No. Llamó a sus hijos, los preferidos, los que él amaba. Se prepararon, se cambiaron, pusieron su ropa de gala, se sentaron a la mesa para esperar ese momento. Y David, ¿dónde estaba? David en el campo, cuidando las ovejas. Tan siquiera lo hubieran invitado también para comer. No lo hizo. Papá no lo quería. ¿Ya vio? Oiga, joven. No importa que la familia, no importa que la familia no lo apoye. No importa, oiga, hermano, que la familia no recibe apoyo de su familia. Fueron a decir a David, le están llamando. Porque llega el profeta y se queda viendo, mira al primero bien fornido, diestro para la guerra. Podía mover la espada con la derecha, podía mover la espada con la izquierda. Dios dijo, no, él no es. Pasaron los demás y aquel estaba en el campo. Fueron a traer a David. Su primer obstáculo fue su familia. Obstáculo número dos. Su líder. Los que están al frente. Oiga, hermano, ni eso lo apoyaron a David. Dice la palabra de Dios. Cuando Saúl, el gran rey, vio a David. ¿Sabe qué le dijo? Tú no puedes, hijo mío. Tú eres joven. Él te va a matar. ¿Ya vio? Lejos que le dice, ánimo. Tú puedes, joven. Vamos, tú puedes. No, no le dijo así. Tú no puedes ir a la guerra. A morir, vas a ir. ¿Ya vio? Enemigo a vencer. Los líderes. Los que están al frente de nosotros, hermano. ¿Cuántas veces se levanta un hermano? Oh, ¿quién lo mintió para que fuera predicador? Eso no sirve para nada. ¿Qué dijo? Nada dijo. ¿Ya vio? ¿Cuántas veces, oye, hermano? Encontramos obstáculos en nuestro camino que nos quieren devorar. Nos quieren matar. Enemigo número tres. A vencer el mismo enemigo. Gigante goleado, parado enfrente de David. ¿Sabe qué le dijo? Vení. ¿Qué traes en tu mano? Un palo. ¿Acaso soy perro? Le dice. ¿Para qué me vas a pegar con un palo? David llevaba la vara en su mano. La otra vez expliqué. Eso no era cualquier palo que llevaba él. Era la vara de autoridad. La vara de Dios. Que los guerreros usaban en ese entonces. David llevaba la vara de... No solamente la onda, hermanos. Ahí están los hermanos. Han leído la Biblia. También llevaba la vara de Dios en su mano. Dice la palabra de Dios. Cuando el gigante lo vio, le dice. Soy yo perro. Para que trae... Ven. Ven a mí. Ahorita te quito tu cabeza. Y las aves van a comer tu cuerpo. Para saber qué voz tenía. Casi tres metros de altura. David no dice la Biblia. ¿Qué tamaño era? Ahí chiquitillo. Así como nosotros. Y aquel hombre grandote parado. David no se asustó. Ah, tú vienes a mí con esas cosas. Tú traes cabalina, arco. Eso traes tú. Yo voy en el nombre de Jehová. No voy solo. Yo no voy solo. Yo no voy a atacar con mis fuerzas. No te voy a atacar con mi inteligencia. Ayer creo que estaba explicando a los hermanos. Llegó una pequeña reflexión al teléfono. Y decía, con los hijos de Dios, con los creyentes nunca te vas a meter. Decía ahí. Nunca vas a pelear con los hijos de Dios por dos razones. Número uno. Porque ellos los defiende Dios. Dice ahí. Porque a los cristianos hay un Dios que los defiende. Número dos. Porque Dios nunca ha perdido una batalla. ¿Ya vio? Dios es invicto. No conoce derrotas. Oiga, hermano. Ven a mí. Le decía el gigante a David. David le dice, yo voy en el nombre de Jehová. Y yo te voy a quitar tu cabeza. Qué positivo que era David. Yo te voy a cortar tu cabeza. Y toda la gente sabrá que hay un Dios en Israel. David nos dijo, van a ver que yo sí puedo. Y van a ver quién soy yo. Yo sí les voy a demostrar a los ancianos quién soy. No, no dijo así. Y que el nombre de Jehová sea glorificado. Oiga. Usted sabe lo que pasó. Y le salió un león en el camino. Oiga, hermano. ¿Cuál es el león que le ha salido? ¿Su jefe? ¿Su patrón? Oiga, hermana. Bueno, si vas a aceptar esto, va a seguir tu trabajo. Y si no, ya no. Oiga, ¿cuántas veces hemos sido despedidos de un trabajo por no hacer los deseos del patrón? Hay un león que sale en el camino. Hay alguien que nos quiere atacar. Hay algo más. ¿Sabe qué sale en el camino de un joven, hermano? Le damos la palabra de Dios. Oiga, si usted va a dejar un trabajo, porque lo están presionando, porque no es la voluntad de Dios, hay otra puerta que se va a abrir mejor todavía. Dice la Escritura. Veamos este otro texto. Segundo Libro de Samuel. Me llama la atención. Segundo Libro de Samuel. Vamos a leer la palabra de Dios. Uno de joven cree que ya no hay otro trabajo. Y si me van a sacar, ¿qué voy a hacer? ¿Y de dónde? No. Segundo Libro de Samuel. Dice la palabra de Dios. El capítulo que tenemos es el capítulo 20. Segundo Libro de Samuel, capítulo 20. El verso que vamos a leer es el versículo 12. Dice así la Escritura. 20, 12. Y amasa. Y hacía revolcándose en su sangre. En mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle, se detenían. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a masa del camino al campo y echó sobre él su vestidura. Oiga pues, ¿qué más encontramos en el camino? Hay cosas que la juventud encuentra en su camino. Oiga lo que pasó esta vez. ¿Cuántos jóvenes se han quedado? Porque falló su amigo. Aquella su compañera que lo invitaba a la reunión. Fracasó. Por eso yo ya no voy. Si no lo apoyaron a mi amiga. No le echaron la mano. Yo ya no voy. Oiga hermano, lo que se encuentra en el camino. Dice la palabra de Dios. Esta vez un hombre cayó en manos de sus enemigos. Dios lo mataron y quedó a medio camino y se revolcaba en su sangre. Venían los demás, se miraban, se quedaban parados. Se quedaban parados. ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántos deseos jóvenes? A continuar. Aparece alguien. Oiga, que nos aconsejaba. Alguien que nos instruía. Alguien que nos apoyaba. Ya no está con nosotros. Ya no vamos a seguir por eso. No. Oiga lo que dice la Biblia, hermanos. Apareció alguien tirado, muerto en el camino. Sí. Pero dice la Biblia. Alguien vino, lo toma, lo saca. No estamos siguiendo a un hombre. Alguien viene y dice, no lo estamos siguiendo a él. Hay un Dios que nos da la victoria. Hay un Dios de las batallas. Hay un Dios que nos sabe perder. Hay un Dios que da la victoria. Con él si nunca vamos a fracasar. La Biblia dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Los que colocaron sus ojos no fueron avergonzados. ¿Ya vio? Jóvenes. Dice la palabra de Dios. Encontramos obstáculos en el camino. Muchas veces le estoy explicando. Ya no se quiere seguir. El camino continúa, hermanos. El camino continúa. Sí. Pero ese camino no tiene extravío. Ese camino, oiga pues, no tiene atajos para salir adelante. Hoy en día el tráfico está pesado en las carreteras. Hoy en día estábamos explicando a los hermanos, desde que el presidente dijo que no apoyaba a Israel, desde que el presidente dijo que no le daba apoyo a Israel, se vino el desastre para Guatemala. Están cayendo los puentes y que accidentes en los caminos. Se va por este lado, hay colas en el camino. Es que aquí no podemos pasar. Dicen los hermanos, ayer salimos de las nueve de la mañana a las seis, entramos en la capital. Otro día salimos a las tres de la tarde, hermanos, a las once de la noche entramos a Guate. ¿Ya vio? Oiga pues, no hay un camino. Oiga hermanos, trazado para la juventud. No solamente encontramos cosas malas. No, terminemos. Oiga lo que dice la Escritura. El Génesis. Me llama la atención lo que esta señorita encontró en su camino. Génesis, dice la Escritura, el capítulo que tenemos es el capítulo 16. Dice así la Palabra de Dios. El Génesis, en el capítulo 16, el versículo que vamos a leer, es el versículo 7. Dice así la Escritura. Y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Oiga lo que dice la Escritura. También nos salen ángeles en el camino. Para darnos ayuda. Un hermano canta una alabanza, dice, si fuerzas nos faltan para continuar, si a punto estamos de desmayar, ya no dan nuestras fuerzas. Aparece un ángel en el camino, hermano. Un ángel de Dios que nos ha fortalecido, nos ha ayudado. A veces el camino es estrecho, a veces el camino es angosto, a veces el camino, hay obstáculos. La Palabra de Dios dice, como el Padre que trae de la mano a su Hijo, así nos ha traído Dios, hermano. Ha transcurrido otro año más con la juventud. Ha pasado otro año más. Hasta aquí la juventud de la zona 12. Ya oíamos que Dios bendiga a esta juventud por su ánimo, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su lucha. Dice la Palabra de Dios. Ha habido un ángel que los ha apoyado. Ha habido un ángel que ha extendido su mano. Los ha librado, tal vez, de pecado, de fracasos. Ha habido un ángel, hermano. Por eso decimos muchas gracias, Señor. Esta es la razón, hermano, que estamos congregados, dándole gracias a Dios. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra experiencia, no ha sido nuestra idea de que estamos hasta acá. Ha sido la mano de Dios, ha sido el ángel de Jehová que nos ha traído, nos ha salido en el camino cuando ya no tenemos fuerzas, cuando nos acaban las ideas, cuando ya no podemos. El ángel de Jehová nos ha traído, ha aparecido en nuestro camino y estamos hasta acá. A Él, hermano, a Él se le debe la honra y la gloria porque es bueno Dios, porque nos ha dejado, porque Dios siempre ha estado con la juventud. La Biblia dice y le apareció un ángel en el camino. Damos gracias a Dios por su palabra que nos ha concedido. Él quiera bendecirlo en nuestros corazones. Amén. O tú, fidel. Amén.